más mensajeras. En 1994 el primer teléfono y en el año 3000 antes de Cristo se inventaron los jeroglíficos. Sí, los jeroglíficos son efectivamente un avance muy grande para la comunicación, pero ¿los medios tecnológicos y los jeroglíficos tienen relación, Dana? ¿Por qué no? Porque los jeroglíficos se escribían en los papiros y en la tecnología no usas papel, solo usas una pantalla. Tienen que full relación, pero está un poco distante. Si no existían los jeroglíficos tal vez no tuviéramos lo que hoy tenemos la comunicación digital. Entonces sí tienen relación, pero yo les pregunté hechos que efectivamente revolucionaron la comunicación. Yo tengo primer punto, 1440. Se inventa la imprenta por Johannes Gutenberg, este alemán. Eso es importantísimo. Eso sí es un desarrollo. Claro, es un dato estadístico que existen palomas en Grecia, pero ¿cuál fue la revolución? ¿Cuál fue el aporte realmente? Un dato estadístico. Un aporte realmente importante, invención de la imprenta, 1440. Otro aporte súper importantísimo, 1989. Muy contemporáneo a nosotros. El World Wide Web. Aparece el WWW. Eso es importantísimo. Y el último evento que tengo, 1994. Aparece el primer teléfono inteligente. Sí, atentos con esa información, chicos. Posterior a esto, vamos nosotros a leer dos noticias. Sí, por favor, atentos. Vamos a leer dos noticias. Vamos a compartir pantalla. Chicos, antes de continuar con esta lectura de las noticias, ¿ustedes creen que los medios de comunicación, los medios, los medios masivos de comunicación? A ver, ¿ustedes creen que los medios masivos de comunicación van a desaparecer? O sea, el periódico, la televisión, el diario, la radio. ¿Creen que van a desaparecer, sí o no? ¿Por qué? Yo creo que sí, porque con lo que está evolucionando la tecnología, las personas preferirían más tecnología a leer un periódico o escuchar la radio. Ya, excelente. Muy bien. ¿Otra postura, tal vez? Yo también creo que sí podrían desaparecer, porque como que ya no les gusta mucho leer, entonces ya no leerían los periódicos. Y ellos como que van a estar más en la tecnología. Van a pasar más. Camila, ¿sabes que hay diarios, ahora hay diarios digitales? ¿La mayoría de diarios son digitales? No. ¿No sabías eso? No. Ahora, por ejemplo, las redes sociales son un medio de comunicación, ¿no es cierto? Por ahí se transmite un montón de información. Atentos, chicos, con esta información. Ya, vamos a leer esta noticia de aquí. Aumenta el pago por noticias digitales y sube el móvil como método de consumo. Atentos. El estudio de Digital News Report 2020 indica que aumenta el pago por noticias digitales y continúa el ascenso del teléfono móvil como dispositivo estrella para el consumo de noticias. De hecho, el informe concluye que el 73% de los internautas en España utiliza el móvil con esta finalidad. Después de crecer en un año 7 puntos de este uso informativo y, además, es el dispositivo principal para el 58%. Según el trabajo, apenas 4 de cada 10 usuarios españoles continúa consultando noticias en el ordenador. El dispositivo más popular hasta 2017 y que solo mantiene esta condición entre los mayores de 65 años. Emilia, por favor, encienda tu cámara. La función en línea de las televisiones inteligentes y conectadas, 24% superan a las tabletas del 17%, mientras que los altavoces inteligentes 3% y los relojes 2% experimentan tímidos aumentos. El informe destaca también que el 12.2% de los usuarios pagaron por información digital durante el año pasado, lo que supone un incremento del 2.2%, que antecede a nuevas iniciativas de cobro impulsadas por los medios y encaja con una tendencia global de crecimiento de usuarios que pagan por noticias digitales. Encabeza esta corriente países nórdicos como Noruega, Suecia, Finlandia, pero también Estados Unidos. El perfil de internauta que paga por noticias online es un hombre menor de 35 años con un alto nivel de ingresos de estudios e ingresos que manifiesta mucho interés por la información y en la política. En el caso de España, el 62.5% de los usuarios de noticias en Internet está totalmente muy interesado en las noticias locales y autonómicas, pero solo tiene interés uno de cada tres jóvenes de 18 a 24 años. Los periódicos y sus sitios web son la principal fuente de noticias de proximidad en todas las franjas de edad, seguidas por las televisiones y sus medios digitales. El 73% se informa en medios periodísticos locales y el 50% también está al día de las noticias más cercanas directamente a través de fuentes locales no periodísticas, como instituciones, grupos y personas individuales. Leamos hasta aquí nomás. Chicos, atentos. Aquí nosotros tenemos en el librito, por favor, dirijámonos a la página 103. Sí, por favor, todos en la página 103. Y aquí lo dice, por favor, ¿vieron cómo se llama el periódico? Chicos. Heraldo. Heraldo. Heraldo, por favor. Ahí en el recuadro verde que tienen en la página 3, pon el nombre del diario. Heraldo. ¿Sí? ¿Y qué postura nos dijo el Heraldo? ¿Qué entendieron de lo que leí? Cuenten. Y ahí se ponen los dos cuadros. ¿Qué dice Celian? Y ahí eso se ponen los dos cuadros que están al lado. ¿Qué es eso? A ver, chicos, por favor, ¿qué entendieron de lo que leí? Por favor, vamos a ver la postura del diario del Heraldo. Cuenten. ¿Qué entendieron o no entendieron nada? ¿Qué entendieron? Sí, chicos, al parecer tenemos un serio problema de comprensión lectora. Muy grave. Él decía que uno de cada tres jóvenes de 18 a 24 años desinteresaban las noticias. Segurísima que decía eso. Emily. Creo que uno mismo se complica la vida solito. Uno mismo se complica la vida solito tratando de dar cifras si no entendimos en general. Atentos, por favor. Ahí en nombre del diario ustedes tienen que poner Heraldo. Sí, al lado tienen un cuadro vacío. En ese cuadro vacío van a poner ustedes la postura ante la eliminación de los periódicos impresos. Entonces, una postura del diario Heraldo en ese cuadrito que está al lado del nombre ustedes tienen que poner. Ahora se consumen noticias desde los celulares. Así de simple es la información. Sin nada que de uno de cada cuánto ni entendimos bien y queremos dar cifras. Cachen. O sea, hello, ubíquense. Ahora se consumen noticias desde los celulares. Sí, otra postura que decía esta noticia. Cuenten. Que a muy poca gente le interesa leer los periódicos o las noticias online. Decía que las personas que hasta el 2017 el ordenador era la mejor fuente de información, ¿no es cierto? Y que ahora la consumen periódicos, consumen esta información los mayores a 65 años, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Llama y te excelente. Usted ponga eso en su... Eso puede repetir. ¿Repetir qué? Lo que dijo. Lo que dijo Maite. Maite dijo que ella observó que otra postura del diario es que las personas mayores a 65 años consumen noticias en el ordenador. Sí, Elian, tienes que entender lo que tú, tus conceptos, tus ideas, ¿no es cierto? Perfecto. Yo entendí otra idea. Ariana, ¿nos quiere decir algo? ¿En qué página eres que no lo escuché bien? ¿Página de qué, Ariana? De libro. Página de libro de qué no entiendo. Sin verbo no se puede entender. Pongo un verbo ahí. ¿Cómo? De libro de lengua, ¿en qué página estamos? ¿En qué página estamos? Estamos trabajando en la página 103, Ariana. 103, Ariana. Sí, por favor, póngase un poquito más de atención que ya estamos trabajando hace algún tiempo aquí en la página. Atentos. Yo tuve otra información. Que las redes sociales son la principal fuente de información. Sí, ustedes acá al lado de esta idea tienen que poner una idea contraria. ¿No es cierto? Ahora tenemos, en la primera idea tenemos, ahora se consume noticias desde los celulares. Entonces, acá al lado tenemos que poner una noticia contraria. ¿Qué es? Podemos poner, por ejemplo, que la televisión ahora ocupan las personas mayores a 65 años. Si tenemos la postura del diario, ahora se consume noticias desde los celulares y tenemos una idea contraria al lado de esa mismo que la televisión ocupa a las personas mayores a 65 años. Sí, la idea de abajo, por favor, Maite, tú dices que el ordenador era ocupado hasta el 2017, ¿no es cierto? Eso te llamó la atención. Pongo una idea contraria a eso. Le organizo mis ideas y le digo, profe. Mira lo que tenemos aquí en la mano. ¿Te gusta el celular? Excelente, Elian. Muy bien. Actualmente el celular se lo utiliza para informarse, ¿no es cierto? Muy bien. Chicos, atentos con esto. Les voy a pasar otra noticia. Pongan atención. Sí. Este también solo vamos a leer unos cuantos párrafos, ¿sí? ¿Este cómo se llama este diario? ¿Lean? Cuarto. Cuarto poder. Ya, entonces estamos en la página 103, ¿no es cierto? Tenemos el primer cuadro de Leraldo, el segundo cuadro verde, vacío, y en el tercer cuadro ustedes ponen cuarto poder. Y les voy a leer esto. Más de la mitad de los lectores de prensa se informa ya casi exclusivamente a través de diarios digitales. Sin embargo, la mayoría, casi un 80% de estos lectores digitales se conforma con el titular. Así lo comentaron directores de cinco importantes periódicos españoles que se publican exclusivamente en la red, en el curso de un debate en el Foro Periodismo 2030. El debate centró buena parte de su contenido en los muros de pago, que en los medios online están instalando para hacer frente a sus necesidades económicas y que, según dijeron, se expanden aunque no pueden constituir la única fórmula de viabilidad de los medios hoy por hoy. Virginia Pérez Alonso, directora de Público, aseguró que la gente está dispuesta a pagar por la información. Casimiro García Abadillo, el director de El Independiente, subrayó que este periódico solo ha cerrado a la gratuidad. La opinión, hemos abierto un camino, aunque no sea la tabla de salvación. Sato Díaz, director de Cuarto Poder, se decantó por dar todos los contenidos en abierto. Carlos Sánchez, director adjunto del Confidencial, cree que el margen de los muros de pago, la criba inevitable de prensa digital es natural. Ignacio Escobar, director del diario, anunció que más de la mitad de ingresos del periódico dependen ya de los lectores, no de la publicidad. Hasta ahí nomás, chicos. Hay algunas posturas que dicen estos señores. Sí, ustedes tienen aquí escrito el nombre del diario. Cuarto Poder, ¿qué son los elementos que les llamaron la atención? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención este que dice Ignacio Escolar, ¿sí? Que los medios de comunicación, o sea, los periódicos dependen ya de los lectores, no de la publicidad. ¿Sí? Ustedes, ¿qué noticia les llamó la atención? La gente está dispuesta a pagar por información. Ya, excelente. Maite, tú al lado, pones, tienes el nombre del diario Cuarto Poder, al lado, tú pon que la, la, ¿qué te llamó la atención? Que la gente está dispuesta a pagar por información. La gente está dispuesta a pagar por información. Sí, alguien, ¿otra idea que les llamó la atención? Que se conforman con leer el título de la noticia. Excelente, solo se conforman con leer el título de la noticia. ¿Qué más? ¿Qué otra información, chicos? Solo he tenido dos estudiantes aquí en este curso. Que, que ya no, que la información ya, que, que compren los periódicos ya no dependen de la información, sino de los, de los que quieran comprar. Esa dije yo, Dana, y no era de la información, sino que los medios, los periódicos ya no viven de la publicidad que existían en los periódicos. Ahora dependen de la cantidad de lectores. Esa era la información. Atentos. ¿Qué otra información, chicos? Ya, excelente. Bueno, ustedes tienen aquí esa información en el cuadro verde. Sí, ahora, jóvenes, por favor, vamos a leer este recuadro de Aprendo. ¿Algún voluntario o voluntaria que nos quiera ayudar con la lectura, por favor? Yo lo sé. Lady, ayúdanos, usted en la gentileza, por favor, de leer el recuadro Aprendo de la página 103. Aprendo. ¿Cómo sostener los argumentos? Párrafos de argumentación. Los párrafos argumentativos son la mejor herramienta al momento de escribir un editorial, pues te permiten ordenar y exponer con claridad tus opiniones, así como también defenderlas. Para escribir un párrafo argumentativo, debes tener muy claro tus ideas y la postura que tienes antes de un tema determinado. Es importante que puedas entender por qué has elegido determinada postura. Para ello, puedes utilizar estas técnicas de organización. Elige una postura y desarrolla una tesis. Una tesis es una sintesis bien explicada y clara de tu idea. Por ejemplo, mi diario está en contra de los alimentos transgénicos. Por lo tanto, la tesis sería, se deberían eliminar los alimentos transgénicos del mercado. Dos, piensa en por qué elegiste una determinada postura. En nuestro ejemplo, podría ser que los alimentos transgénicos son dañinos para la salud. Su producción quita trabajo a los agricultores y tienen gran impacto negativo a nivel ambiental. Tres, busca cifras, datos, estadísticas, acontecimientos que te permitan defender tu posición ante un hecho. Cuatro, colócate en la posición contraria. Haz una lista de las posibles ventajas que tendrían tomar la postura opuesta y piensa cómo superarla. Cinco, utiliza siempre frases llamativas y contundentes que te permitan sostener tu postura y defenderla. Gracias, Lady, por la lectura del cuadro de Aprendo de la página 103. Chicos, atentos. ¿Qué es un argumento? Es una herramienta al momento de escribir un editorial. Los párrafos argumentativos son una herramienta. ¿Qué es un argumento? Es una herramienta al momento de escribir un ordenario exponer con claridad tus opiniones. A ver, a ver, escuchen, escuchen. Ahí no está la respuesta. La respuesta está aquí en su cabecita. Solo es cuestión de pensar. Sí, recuerden que vimos las clases pasadas con respecto a este género periodístico. Bueno, ¿se acuerdan qué vimos? Leímos acerca del bullying, del palito de parqueo, de la que nos involucremos. ¿Qué más? ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Qué leímos? Párrafo de argumentación. No. Artículo de opinión. Excelente, Christopher. Muchas gracias. Artículo de opinión. Vimos algunos artículos de opinión. Leímos. Sí, entonces los artículos de opinión justamente utilizan este elemento, que son los argumentos. Sí, ¿y qué es un argumento, chicos? Un argumento es una posición, una postura. Como ustedes me dicen, profesor, dígame el argumento por cual me puso cinco en el portafolio. Yo les digo, ah, señores, pero su portafolio estuvo muy desarreglado, solo había información ahí subida. Y la idea del portafolio es que la información esté ordenada. Sí, entonces, ¿cuál es mi argumento? Ustedes me preguntan mi argumento, mi posición, mi postura. Sí, entonces, ¿qué es un argumento, chicos? Una postura. Una postura. Una postura, una posición, una opinión, un criterio que yo tengo con respecto a algo. Emilia, ¿qué es un argumento? Es un criterio que tengo sobre algo. Es un criterio que tengo sobre algo. Muchísimas gracias, Emilia. Atentos, chicos. Entonces, ¿para qué nos sirven estos argumentos? Para justamente desarrollar nuestro artículo de opinión. Pasen a la página 104, chicos, y tenemos que desarrollar nuestro artículo de opinión como ya lo hemos visto. Sí, tenemos que contar con un tema. El tema tiene que ser muy atractivo. La introducción, por favor, escriban ahorita con su lapicito al lado de la palabra introducción. El número tres, oraciones. O sea, aquí en la introducción ustedes van a desarrollar tres oraciones. Sí, por favor, escriban eso. Tienen que contar el hecho. Tienen que argumentar. Tienen que ponerle contexto al hecho. Sí, decir de qué es lo que van a hablar. Entonces, ahí también al lado de cuenta el hecho. Tres oraciones, por favor. Una vez que contamos el hecho por medio de tres oraciones, vamos a analizarlo al hecho. Sí, otras tres oraciones, por favor, ahí. Y en la parte que dice resuelvo el hecho, dejo clara mi postura. ¿Se acuerdan que nos dicen esto de los argumentos que es importante ponernos en la posición de la otra persona? Ustedes van a escribir cinco oraciones, dejando clara la postura que ustedes están planteando en su editorial, en este artículo de opinión. ¿Sí? ¿Sí, amiguitos queridos? ¿Sí? Sí. Sí, chicos, por favor. Las páginas que hemos desarrollado con ustedes tienen que irlas subrayando, pero no tienen que subrayarlas completamente, todo a la información. Sí, solo tienen que ir subrayando palabras claves. El día jueves, porque ya mañana no nos vemos, perdón, no nos vemos con lenguaje, sino nos vemos en gramática. El día jueves, ustedes, ¿qué tienen que hacer, chicos? ¿Se acuerdan? Las páginas que nos mandó. Esa respuesta, pero quiero saber qué páginas les mandé. La 93, 94 y 96. 93, 94 y 96. El día jueves, ustedes tienen que desarrollar estas páginas. Lo de la página 103 ya lo hemos desarrollado el día de hoy. Por favor, subrayen lo que hemos leído. Sí, todo este bloque de escritura. ¿Cuáles páginas, profe? ¿Cuáles páginas qué? ¿Cuáles páginas del libro? ¿Cuáles páginas del libro qué? ¿De qué hay que resaltar? Ah, las que hay que resaltar todo el bloque de escritura. Página 99, página 100, página 101, página 103. Ahí tenemos información con respecto al editorial, que es un editorial, los objetivos de un editorial, las partes esenciales de un editorial. La página 103 la desarrollamos aquí. Y también leímos esto de los argumentos, que vamos a desarrollar la próxima clase, la página 104. Hasta mientras ustedes, el día jueves, tienen que desarrollar de tarea, en trabajo de texto, la página 93, 94 y 96. En el bloque de escritura tenemos que subrayarlas, ¿sí? Estos recuadritos de aprendo, no subrayar todas las palabras. ¿Sí? ¿Entendido o no, jóvenes? Profe, para el trabajo de texto, ¿qué era de qué hay que resolver? A ver, Saúl, atento. Mira, para el día jueves, el día jueves 19, tú tienes que, a la hora de trabajo de texto, que es a las 12 y 10, tú tienes que sentarte, abrir tu librito, ir a la página 93, 94 y 96, y desarrollar los talleres. ¿Entendiste hasta ahí, Saúl? ¿Entendiste hasta ahí, Saúl? Sí. Día jueves, página 93, 94 y 96. ¿Entendido hasta ahí, Saúl? Sí. Ya, eso tienes que hacer el día jueves. Y desde la página 99 hasta la página 103, todos los recuadros de aprendo, tienes que desarrollar la técnica del resaltado, tienes que subrayar palabras principales. Sí, los recuadros de la página 99, 100, 101, 102, no hay, 103, nada más. Sí, y el día, la próxima clase que nos toque el viernes, vamos a desarrollar nuestra noticia, nuestro opinión, nuestro artículo de opinión en la página 104. ¿Entendido, Saúl? Sí, pero... ¿Dudas, interrogantes jóvenes? No, profe.